Oaxaca vive y disfruta el calipeo, órale, el tremendo tinto de Colima, que viene con el botito, todo listo, todo está preparado, vamos a ver lo que saque la candela, que en el centro del robo sagrado, las ventrallas calientes de un remparo sensacional, hierro, uno, dos, y el cambio, que bonito, lo bonito, ahí está el ancho de la muerte, ahí se queda el ventrilo de Colima, que va a ir, con el brazo. ¡Sale! ¡Le da un aplauso!